¡Hola YouTube! Bienvenidos a mi canal Shopping con Belén. Muchas gracias por estar nuevamente conmigo. Hoy como todos los viernes os traigo mi propuesta de 4 outfits para el fin de semana con las completas que he realizado. Mañana, tarde, noche, un evento especial. ¿Queréis que las veamos? Pues vamos allá. El siguiente outfit que os he preparado es un short o pantalón cortito y una camiseta básica de tirantitas. La camiseta es un color azul intenso, es de Primark y es una básica. Os recomiendo que vayáis a Primark y compréis camisetas básicas. Las hay de todos los colores y son de un buen material de algodón. El short lo he comprado en Kiabi y me encanta este estampado que tiene sobre fondo negro, todo este tipo de florecitas y muchos tonos. Este rizo en la cintura con la cito. Kiabi es una marca de moda a pequeños precios nacida en Francia allá por el año 78. Que desde el año 2000 está presente en internet. Os dejo el link en la página web por si no la conocéis, aunque yo creo que todo el mundo conoce a esta empresa. Pues bien, Kiabi trabaja para ofrecer a los clientes una línea de moda a la última, accesible para todos, gracias a los pequeños precios y a una amplia colección de prendas de calidad. Está implantada en el mundo y tiene muchísimas tiendas. Y tiene ropa para toda la familia, mujer, hombre, niño y bebé. Y prendas de prima mat, creo que también tallas grandes y lencería. Bueno, yo no suelo ir mucho a Kiabi porque me pilla un poco lejos de donde vivo, pero las veces que he ido, si he encontrado alguna cosita, como este pantalón, pues me la he traído. Porque tiene buena calidad y me gustó mucho el estampado. Otra de las cosas que me gusta de esta empresa y no se refiere tanto a la moda, es que es una empresa que tiene una certificación Great Place to Work. Esto significa que es un buen lugar, un excelente lugar para trabajar. Sus empleados así lo consideran por la experiencia que tienen en ella y han contribuido al camino de convertirse en ese lugar excelente de trabajo y reconocido así la cultura que han construido entre ellos. Felicidades a este equipo humano. Le voy a poner este collar largo dorado con este borlón o flequito en color bugambilla, una tonalidad del pantalón, este bolsito que es como un amarillo limón metalizado que es de H&M, que también es de la tonalidad del pantalón y por último esta sandalia negra en piel con su monograma dorado de GES. El siguiente outfit es un vestido en color coral, es de gasa y tiene el cuello halter. Ya sabéis que este cuello es súper elegante, lo hemos comentado en más de un vídeo y con cuello halter no es necesario que nos pongamos ningún accesorio adicional. Este concretamente tiene este plisado que lo hace muy bonito en la parte delantera. El plisado sin duda es perfecto para grandes eventos, para celebraciones o días destacados. Pero también hay que tener en cuenta a la hora de utilizar prendas con este tipo de tejido que suelen aumentar visiblemente el volumen. Por ello, consejito, es necesario que antes de comprar la falda que nos gusta, el vestido, la blusa que nos hemos enamorado, pues seamos conscientes de cuáles son nuestras proporciones y ayudemos a equilibrarlas a través de la ropa. Así, una chica que sea más ancha en la parte superior de su cuerpo podría optar perfectamente por el plisado en la parte inferior con una falda o pantalón y si por el contrario es ancha de caderas y estrecha de hombros, entonces el plisado es mejor que lo reservéis para la parte superior del cuerpo. Le voy a poner este cinturón que es elástico con este hilo dorado y con este adorno aquí en la parte central de botones de clic con el bolso haciendo juego que es en forma de abanico para llevar de mano y que compré en un viaje que hice a Mallorca. Era una tienda local, no recuerdo el nombre porque hace algún tiempo, pero aún lo conservo porque es un accesorio y un complemento que va muy bien. Le voy a poner esta sandalia dorada de charol, muy sencillita, de Zara. Y por último, le voy a poner este brazalete, de estos de clic, pues que compré en una de estas ferias que ponen en las ciudades los puestos artesanales, pues había uno en concreto que tenía cosas de metal y este brazalete lo compré allí. El siguiente outfit es un mono, es de Morgan, es en color negro con lunarito blanco. Ya sabéis que los lunares es ese print, que es atemporal, que se lleva en cualquier época del año. Si queréis que os prepare un vídeo de cómo combinar los lunares, me los dejáis en comentarios. Lleva estos botoncitos metálicos dorados y el mono lleva estas trebillas para que le pueda poner un cinturón. Se lo puedo poner, pues bueno, en cualquier color que quiera romper bien con el color negro o en la misma tonalidad. Yo le voy a poner esta riñonera, que es de Woman's Secret, os la dejo en la descripción del vídeo. Es de hoja de palma con estos borlones y me la pondré por las trebillas y quedará así muy chula. Lo voy a combinar con esta sandalia que es en antilina negra, tiene esta forma de ondas aquí muy bonita y lleva una parte de la plataforma y el tacón en tela forrada con lunarito blanco. Es de una marca que se llama Naf Naf y esta marca es una marca francesa. Y bueno, comentaros que su logo Naf Naf se refiere, es curioso, es el nombre de uno de los tres cerditos, ¿vale? Creo que era el cerdito trabajador, el que se llamaba Naf Naf y le pusieron a la marca este nombre. Y en alguna de sus campañas publicitarias, pues las modelos aparecen con el cerdito en brazos, es curioso. Por último, le voy a poner estos pendientes larguitos en dorado de Guez. El siguiente outfit es un vestido, es de una marca, Fórmula Joven del Corte Inglés y lleva aquí en el cuello, que también es un cuello halter, pues una especie de eslabones dorados que quedan en la parte del cuello y se quedan muy bonitos. A mí me gusta mucho el cuello halter, me lo veréis en muchas de mis prendas porque los hombros al descubierto, a mí en verano, creo que son súper elegantes, pues quedan muy bien. Pues también la tela es así de gasa y la parte de abajo del vestido es de una tela que es de guipur, en color frambuesa. El guipur, como ya os he comentado en algún otro vídeo, suele consistir en una tela como base en un tono neutro y encima superpuesto el encaje en un color más llamativo o en el mismo tono, dependiendo de la ocasión. Este es el mismo tono, porque es un vestido un poquito más arreglado, un poquito más de vestir y lo lleva en el mismo tono que la tela. Es una tela muy fresca y muy ponible en verano, también sofisticada y se usa sobre todo en faldas y en vestidos. Lo voy a combinar con esta sandalia en color blanco roto, con estas tachuelitas doradas, con su pulserita en el tobillo, que es de una marca que se llama Forever 21, que es estadounidense, y la compré cuando estuve en Nueva York. Al igual que el bolso, de misma tonalidad, de gues, acolchado, con toda esta cadenitas y avalorios, muy bonito. Y le voy a poner la pulsera, también las linjas tonalidades, de color blanco roto y dorado, de gues. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Puedes darle a me gusta o dejar un comentario debajo del vídeo. No olvidéis seguirme en mi cuenta de Instagram, Beledrod Princess, y suscribiros a este canal. Si aún no lo habéis hecho, podéis activar la campanita para que cuando yo suba un nuevo vídeo, os llegue un mensajito a vuestro móvil. Y lo que os digo siempre, mis personas auténticas, comprad aquello que os guste, independientemente de la marca o firma que tengan. Tenéis que sentiros bien con vosotros mismos y eso es lo que transmitiréis a los demás. Y por supuesto, sed felices y disfrúedad el fin de semana. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Os quiero!